Ando en mi bolqui, ando en mi bolqui, bota mucho humo pero quiero irme a janguear con un par de panas y par de amigas que como yo no tengan hora de llegar y es que ando en mi bolqui, ando en mi bolqui, bota mucho humo pero quiero irme a janguear con un par de panas y par de amigas que como yo no tengan hora de llegar quiero irme pa' San Juan a janguear, oficial no es que esté al garete, es que no tengo dinero ni pa' sacarle el malvete, me hablas de sentencia, yo no tengo licencia y entiendo bien cuáles son las serias consecuencias, que tierno me hablas de abusador y de enfermo pero se hacen los ciegos con el robo de este gobierno, le suplico oficial y no es que me justifico, la primera palabra que me sale será y bendito ando en mi bolqui, ando en mi bolqui, bota mucho humo pero quiero irme a janguear con un par de panas y par de amigas que como yo no tengan hora de llegar y es que ando en mi bolqui, ando en mi bolqui, bota mucho humo pero quiero irme a janguear con un par de panas y par de amigas que como yo no tengan hora de llegar oye, antes de tantos problemas quiero sentirme relajado mirarla a lo lejos como si no hubiera pasado decirle a mi corillo que hagamos un castillo entre la arena, sol y playa y nunca pierde el brillo demostrarle al rico que con poco también se goza mi bolqui no es del año y para mi es otra cosa mi bolqui no es moderno, oye, pero eso no importa desde la marquesina, ey, como nos transporta ven mi bolqui, ven mi bolqui, bota mucho humo pero quiero irme a janguear con un par de panas y par de amigas oye, 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 que hay nego oye, oye, que hay nego